Creo que la noticia se recibió como yo quería, con mucha alegría, porque eso es lo que quiero traer a esta campaña, alegría, y que la gente sienta que sí es algo diferente. Sí, yo creo que, y te veo muy echada para adelante, te veo muy sonriente, te veo muy contenta, digo, quienes te conocemos y hemos seguido tu carrera, sabemos que eres brava y echada para adelante. Y así voy a seguir brava y luchando hasta el final, porque vamos por esa gubernatura, y vamos porque Tabasco se pinte de naranja. ¡Gracias!